El desarrollar toda esta infraestructura para acercar el gas natural a una zona que mucho lo necesita para su desarrollo permite que sea la misma zona, el sureste, la que detone su propio crecimiento, que sean ellos los artífices de su propio destino en base a tener este acceso a algo tan preciado como es energía a buen costo y confiable. La magnitud de este proyecto es una de las más grandes que hemos hecho. Un proyecto de arte que va a dar gas a México por los próximos 40 años sin causar ninguna disrupción al ambiente marino. Como bióloga, me toca supervisar las áreas de construcción para que den cumplimiento a todas las medidas que nosotros describimos en el estudio de impacto ambiental y que además se apliquen buenas prácticas durante los trabajos de construcción y cumplamos con toda la legislación mexicana en materia de impacto ambiental. Puede haber una sinergia perfecta entre la industria y el medio ambiente siempre y cuando se tengan los controles adecuados. Pero la cantidad de trabajo, energía y recursos que hemos colocado en la preparación de este proyecto es unico. Para ir a este detalle para asegurarnos de que nos sigamos de áreas sensitivas, de infraestructura existente, de características arqueológicas, de áreas sensitivas para pescadores. No sé de ningún otro proyecto que ha hecho ese esfuerzo.